... y le ha dado el equilibrio a esta selección paraguay y... ... ya sabemos también... ... ya ha reaccionado, ha logrado ahora, actuar una toda de... ... de trabajo previo con un nuevo técnico y partido muy equilibrado... ... y tal con un Uruguay más maduro, con más criterios, con hombres de más recorrido... ... pero un Paraguay muy compacto, con un excelente trabajo y seguro de un equipo de muchos futuros. Y bien, San Reynaldo, que los uruguayos tienen una desventaja hoy... Esa división, ese problema interno, lo de los dirigentes, el profesor Fusate diciendo que es una vergüenza, que llegue y se va, eso termina haciendo daño a la cancha, ¿no? ¿Y el bochita no va a venir hoy? En la armonía y en la cohesión del equipo, bueno, esperemos a ver cómo sale este juego. Y finalmente, México-Brasil, ¿usted cómo ve ese duelo de titanes? Porque Brasil será Brasil con la nómina A, con la B, con la C, con la B. Ante un México que sabe una cosa, profe, a mí me ha parecido un gran equipo. La verdad es que yo veo a México como finalista, yo veo a este México como finalista, en su estructura colectiva, en su inteligencia de juego, en la ambición que tienen esos jugadores. Es decir, veo a este México con una pinta de finalista muy bravo, pero ¿usted cómo ve México-Brasil? Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Bochita, ¿qué vas? El seleccionado mexicano tiene mucho, mucho. Uy, bocha. Háblamele ahí. Ganaron la Copa de Oro el año pasado. Tiene una letra importante hombre de experiencia, con hombres de proyección. ¿Doniel, hombre, cómo te va? Perdimos. Bien, bocha, justo salí. Ahí va quedando encinta para la historia, bocha. Esto es de un ahorro que hicimos aquí en Navaquita, porque como... Ahora recogemos. Recogemos para completarla, para poder tener a las 11 de la noche comidita, mijo. Mande tiro largo hasta las 11. Vamos. Vamos hasta las 11. Indurablemente. Ya, bocha, aguanta con dos. ¿Van a descansar para ver los partidos, cabrón? ¿Medio cabrón lo demetiría? No, salimos a... ¿Se atendieron muy bien? Sí. ¿Se atendieron muy bien? Sí. Sí. ¿Se atendieron el trabajo técnico práctico con los que más actuaron? ¿Ese es de allí el chorote? Es de aquí el chorote, porque nos tocó hoy en la casa. Es Jaime Herrera, todo menos mal que ya se fue Jaime, porque se come más que una lima nueva. Le mandamos un abrazo. Le traíamos una carne a Jaime cuando se fue. ¿A quién? Al profesor Velasco, a los integrantes de la selección. Una carne más grande que él. ¿Se atendieron muy satisfechos con el trabajo hasta ahora? Pero no los tocó. ¿Y todo a Junior Villanar? ¿Se atendieron? Va ganando Junior todavía. Yo me convocé ilusionar. Nacional. Como muchos de nuestros... Ah, va ganando Nacional. Junior ganó. Va ganando Nacional, ¿eh? Un hombre ganador y ha sido muy fiel a su trabajo y... ¿Y Chaco? ¿Usted quiere empezar? Ya tiene hambre, hermano. ¿Qué mandaron? Ah, bueno, vean. Es que... Ya había café. En el hotel... No mandaron la gaseosa. En Colombia. Café jo me dijo que... Todas las novedades y demás del... Y muy amable también a Óscar Gómez. A las seis de la tarde. Que con el productor nos ha colaborado en Lima. Para este contacto que hemos tenido. Ahora, ¿qué tiene que trabajar? ¿Qué le dijo él? Vamos con las nóminas de los dos equipos. Vamos con las nóminas de los dos equipos. Pero primero escucho a Guillermo Alfonso Mejía. Porque en la cancha. Está en los paraguayos y los uruguayos. Súbal, súbal. Ha salido un poco el sol. Viene a calentar un poquito la tarde. Ya mandaron el juego. Don Guillermo, le escuchamos. Hablar de Chocolisto. ¡Qué bueno! Chocolisto te lleva a la final de la Copa América. Envío un empaque de Chocolisto con tus datos personales a cualquiera de las emisiones. Erres en el radio de tu ciudad. O a la parte de 12.44 Medellín. Y participa en la rifa de dos pasajes con acompañante a la final. Solo debes tener el pasaporte. El sorteo se realizará en el partido del 20 de julio. Oiga qué pases señores para celebrar con Águila. Porque celebrando colombiano es como mejor te ves. Déjeme hablar de Flota la Macarena. 50 años. La gente del Meta, Cundinamarca, Tolima, Guayacá, Guabierca, Sabana y Bichada viejan siempre en Flota la Macarena. Porque Flota la Macarena es mucho más de lo que usted se imagina. Flota la Macarena. Mucho más de lo que usted se imagina. Abonancia, abonancia. Está terminando Pacho y oyentes de Antera 2. El segundo tiempo del partido triangular entre Nacional y Millonario. Se está ganando Nacional 1 a 0. Estamos entrando ya en el último minuto del segundo tiempo. El primer tiempo lo ganó Junior. Lanzamiento desde el punto Penalty. Y este segundo tiempo, todo encomillado, Millonario 0, el Atlético Nacional 1. Últimos 30 segundos de este segundo tiempo en el estadio Atenasio Girardot de la ciudad. De Medellín. Uno Nacional, Millonario 0, ¿no? Sí, Millonario 0. Uno Nacional, 0 Millonarios. Es el segundo tiempo. El primer tiempo lo perdió Millonarios con Junior de Barranquilla. Lanzamiento desde el punto Penalty. Es un sistema de competencia muy singular. De acuerdo a la reglamentación, se habla de primer tiempo y de segundo tiempo. Este segundo tiempo lo acaba de ganar Nacional 1 a 0. Terminó el segundo tiempo en Medellín. ¡Ay, qué rico! ¿Y qué viene ahora? Ahora jugarán Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla para definir la Copa Cotton. Buen partido, ¿yo? Y después de este partido van a enfrentarse los amigos de Andrés Escobar y la Selección de Antioquia. Entre los amigos de Andrés Escobar están Faustino Asprilla, Chon Terrera, Mauricio Chicho Serna. Una serie de jugadores que en su momento hicieron parte del Atlético Nacional con Andrés Escobar a la cabeza. Grupo de amigos de Escobar y... Y Selección de Antioquia. ¡Qué bueno! Estamos en Antena 2 Colombia, 3 de la tarde, en el territorio colombiano. Vienen las nóminas, Pacho, Pepe. Gracias, ya va a comenzar el partido. Gracias, Guillermo. Allá. Estaremos pendientes desde la ciudad de Medellín también, de segundo de los amigos de Andrés Escobar. Sebastián Piedra. ¡La pelota la tiene Uruguay! ¡Se viene Uruguay! ¡Ay, te, 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 te lo digo! ¡Qué rico! 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 ¡Y fácil con la foto! ¡Se viene Paraguay! ¡Se va controlando! ¡Se viene Bardo Villalba! ¡Mete el centro al rechazo desde el fondo! ¡El Alejandro Lago! ¡Porto el 3-3! ¡El valor que queda suelto! ¡Otra vez sin poder! ¡El seleccionado paraguayo! ¡Se viene Paraguay! ¡Insiste Villalba! ¡La bola que lo supera! ¡La alcanzaba a tempar! ¡Se viene Bardo Villalba! ¡El seleccionado de Uruguay! ¡Está va reventando! ¡El Darío firma! ¡La bola que cae en su refresco a tragancia! ¡Insiste Paraguay! ¡33 minutos de juego! ¡Los tenemos ya en el segundo tiempo! ¡Dos tiene Uruguay! ¡Uno Paraguay! ¡Aquí sale el arquero Viera! ¡Sebastián Viera! ¡Cance Pedro! ¡El seleccionado uruguayo para hacer el Sacremeta! ¡Y el Sacremeta es con pinturas vilas! ¡Sacremeta partida a la vida con pinturas vilas! ¡Pinta más! ¡Vive bien! ¡Pinta, pinta, pinta, pinta! ¡Colombia con pinturas vilas! ¡Que pinta bien! ¡Pida le da más color! ¡Pida pinta como nadie! ¡Pida pinta bien! ¡Claro que se queda allá! ¡Te, te, 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 te lo digo! ¡Chocolisto te lleva la final de la Copa América! ¡Envió un empaque de Chocolisto! ¡Con tus datos personales a cualquiera de los... ¡Pinta, pinta, pinta! ¡De tu ciudad! ¡Al apartado de ellos 12, 44! ¡Pinta, pinta, pinta! ¡Uy! ¡Evo así te llega el grande el puño! ¡Pinta, pinta, pinta! ¡Pinta, pinta, pinta! ¡Plano de hombros y tal! ¡Pinta, pinta, pinta! ¡Pinta, pinta, pinta, pinta! ¡Pinta, pinta, pinta! ¡Pinta, pinta, 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 pinta! ¡Seleccionando el guayo! ¡Intentaba con Chico Pérez! ¡Aquí se hizo otra vez! ¡La gente de César de Uruguay! ¡Se viene con balón obreado! ¡Intenta Guillermo Rodríguez! ¡Quítale! ¡Quítale el tapizo! ¡Tres, cuarta, pinta, pinta! ¡Vistada el terreno! ¡Estaban cambiando! ¡Ahora para Dos Santos! ¡Quítale! ¡Puede jugar! ¡Continúa con el espérico! ¡Hombre que cae! ¡Le cortía falta! ¡Y tiro libre con café! ¡Aguila Roja! ¡Tomemonos un tinto! ¡Tomemonos un tinto! ¡El mejor plado del café! ¡Aguila Roja caída, certificada! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Se animó! ¡Y allá paz! ¡Con amor! ¡Con café, aguila roja! ¡Con alegría de sabor! ¡34 minutos de juego! ¡Tenemos ya de segundos! ¡Bien por el barco! ¡Aguila Roja con Pepsi! ¡Pepsi! ¡La bebida oficial de la Copa América! ¡Dos tiene Uruguay! ¡Uno! ¡Paraguay! ¡Este marcador está emocionante! ¡Y lo que falta por venir! ¡Gracias a estos jugadores! ¡Que cada vez más! ¡Se atreven con Pepsi! ¡Pepsi! 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 ¡Buscan de nuevo los uruguayos! ¡Se viene de los pares intenta llevarse el espérico! ¡Le anticipa sobre el piso! Julio Mansur estaba ganando. ¡Tierros! ¡Mansur! ¡Mansur que se estaciona! ¡Continúa con el espérico! ¡Mira con qué jugar! ¡La entrega mucho más arriba para Aureliano! ¡Torres! ¡Ope para Manzur! ¡Eno para Aureliano! ¡A rechazo viene Alejandro Alago! ¡Por parte del seleccionado uruguayo! ¡Le había solo un costado lateral! ¡Para Paraguay, Pacho! ¡Su concepto técnico! ¡En esta segunda parte! Cuando tengamos ya 35, 35 en el segundo tiempo. Dos tiene Uruguay, uno Paraguay. Yo no tengo duda de que los uruguayos entran a Uruguay a partir. ¡En contra de Paraguay también es en México! ¡México, México, México! ¡México, México! ¡Aparto! ¡Qué tienes México! ¡Porque viene el centro templado! ¡Sale el arroquero puñecea! ¡La bola que queda suelta! ¡Viene el rechazo! ¡Sin embargo, Marcelo Sosa la va rechazando! ¡Con pierna derecha buscando el pique de Darío Silva! ¡Recupera! ¡México, México, México! ¡México, México! ¡Qué tienes México! ¡La pierna zurda mete el centro! ¡La bola que queda así! ¡Va rechazando! ¡Sin embargo, Paolo Montero con pierna zurda! ¡El balón que cae! Bueno, está la emisora en la corta. ¡Bajamos acá en el RCN! ¡Esta es el Tera 2! ¡Copalotito! ¡Estamos en Copa América Perú 2-4! ¡El juego entre Uruguay y Paraguay! ¡Estamos haciendo la parte técnica! ¡William Mariño! ¡William Mariño! ¡Y este servidor! ¡Quién les habla es el Jocha Jiménez! ¡Y figura! ¡Por eso Darío Silva! ¡Ah, señor! ¡Mega Manco apoya a la selección! ¡Y en los comerciales! ¡Es el popular día! ¡Por Alfonso Medina! ¡Y en los que recibas del exterior! ¡Y en los que recibas del exterior! ¡Nosotros compañeros están en... ¡En TACNA! ¡Perú! ¡Otra de la CER de la Copa América Perú 2004! ¡El narrador es Pepe Garzón! ¡Nos de compañero de Artera 2-2 en la ciudad de Cali! ¡Y el comentarista es Pacho Vélez! ¡Y ahora Diego Pérez! ¡Compañero también de la Ciudad ECA! ¡Todo esto se hace vía satélite! ¡Como pueden observar aquí en la cabina! ¡No es nadie! ¡Quién está ganando! ¡Todo se hace vía satélite en la parte trasera de la filmación! ¡El 5 de fondo! ¡Oh, él le lo va a enseñar! Retrocediendo bastante a un hombre como Pérez Tiene manejo de pelota en el fondo y contragolpe Tiene un manejo largo Le coge la pelota y de inmediato la tira larga arriba Está en el contragolpe Están resumidos los 10 jugadores de Uruguay atrás 9 en posición de defensa Más el arquero, los 10 Y Paraguay insiste, tiene 3 delanteros Es un hombre que viene desde atrás Pero la verdad es que se le reducen los espacios No tiene Paraguay mucha inventiva Va arriba, ataca Paraguay Benítez mete el centro de verdad de profundidad Busca Torres, Aureliano Otra vez a balón en el área Anticipan los hombres del seleccionado Uruguayo Al rechazo venía Paolo Montero Recoge otra vez Dos Santos ¿Cómo es el rubio de Paraguay? ¿Todo lo que? Si se le pega la pelota en la pierna Ah, no Ahí se le pega la pelota en la pierna Y el rechazo mete el centro Para el opción anticipa de nuevo Paolo Montero Con golpe la cabeza Desde más saltabilidad El sagrado central del seleccionado Uruguayo Y el capitán Paolo Montero Las ha ganado todas Aunque se ve Manzul Insista Manzul Por parte de Uruguay También va rechazando desde el fondo Era Guillermo Rodríguez Marcado con el número 14 Que ataca la nota para Cristian Rodríguez Atacando Defiende uno Se ve de Cristian Se ve de Cristian Se ve de Cristian Rodríguez Saca la mano de la pierna azul De rato de piso Bien Se apuesta el arquero justo a Villar Le están generando espacio también a los uruguayos Por ejemplo Que se ve de Cristian Rodríguez Que se ve de Cristian Rodríguez En el culo a nuestros A nuestros televidentes Nosotros tenemos un programa que llama el Guinam Y nosotros bajamos los audios que querramos Por aquí o por allá el rechazo desde el fondo Javier Delgado que es el rebote para Pedro Benítez zaguero central como lo acaba de manifestar los zagueros en campamento de Uruguay pero me refiero a los zagueros centrales de Paraguay al rechazo viene Alejandro Delago el avión sobre un costado lateral ofensivo para Paraguay porque pierde Paraguay el partido primero porque Uruguay ha tenido efectividad mientras que Paraguay no segundo porque los uruguayos sugieron manejar el instante donde más se abrió la cancha para marcar la diferencia cuando viene el múltiple de su oportunidad de gol del abogado el tercero porque Baltás y le ha metido el balón para Paraguay se va el número 11 se va Cristian Rodríguez el volante lateral de su ciudad se marcha cansado, acotado de ir y de volver y se presenta la modificación se presenta la modificación va a la cancha el jugador Vicente Sánchez Vicente Sánchez es un delantero fue en el Toluca de México y tiene en la vida lo metió el técnico para explotar de la velocidad el saco la va controlando Paraguay se llegó el frío la va dominando Carlos Gamar la meta de profundidad busca con gol pergamesa aquí era precisamente Villalba se queda con la pelota para hacer el saco de meta con pinturas Filar sáquele, 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 sáquele sáquele para partido de la vida con pinturas Filar pinta más vive bien pinta, pinta, pinta Colombia con pinturas Filar que pinta bien vida le da más color vida pinta como nadie vida pinta bien flota la bacarena 50 años que gran equipo el de flota la bacarena con su gente hace posible que millones de colombianos se desplacen a lo largo y ancho del territorio nacional por eso flota la bacarena es mucho más de lo que usted se imagina flota la bacarena mucho más de lo que sea hoy como pueden notar el Villalba eso está calmadito aquí cobra vecina con Tonabi y el banco que quiere a la gente para Paraguay chino de esquina la que está de Visto con el Villalba ahora cuando se quede dormido ahora que se quede dormido por la noche que le vea lista un poquito más de noche ahí Sáquelemente lo va a ser efectivo Sebastián Viera Cáncer Vero del seleccionado Uruguayo 41 minutos Guillermo 41 minutos de juego del segundo tiempo es tiempo si es tiempo de celebrar y brincar con Whisky Black Jack Whisky Black Jack le pone sabores este momento me quedo con mi Black Jack un gusto probarlo un placer saborearlo Black Jack Maltas importadas de Escocia Black Jack marca y tradición a su alcance Black Jack el Whisky Black Jack Luchanera todas de tu Black Jack que Whisky Copa América Antena 2 en el estadio modelo intacta en estos cuartos de final de la Copa América estaba buscando el seleccionado Uruguayo con Aureliano Torres ingresa al área hombre que cae para mí es su penal desde acá ahora el solo tenemos espalda y nos ilumina la cancha eso es un espejo negro que tiene por ahí porque eso un espectador ahí pero yo creo que eso fue en penal creo que solucionar Henry su opinión de la maniobra lo que pasa es que son unos artistas definitivamente Pacho lo impresionan a uno ¿está donde le grabó tú? al final el baltón estaba muy cerca de la elección que quedó más bien con la decisión con la determinación ahí está rodando el púltero con la tiras parada media hora ya ¿a dónde la paró? ¿cuándo? ¿cuándo? el concepto técnico de esta información de Antena 2 excluyendo la maniobra anterior se lo ha puesto si cada uno se viene hasta los árbitros argentinos después de argentinos lo que sea lo demás lo que sea si sabe todo lo que tú entonces ¿y aquí? ¿le hagamos Feitel? ¿le dio Feitel? ¿la falta de definición que se han tenido Uruguay y lo primero con tu sí con la creatividad sí, Feitel y ahí te hago ahí nos prueba un botón rojo ¿ya? una figura megabanco para el Canterbury Uruguayo Pacho una figura megabanco y déjeme decirle que la falta de definición se necesita cambiar también buscar, hacer variante para encontrar otros argumentos para asegurar este partido porque 1-0 a pesar de que ya terminó el primer tiempo estamos en el escaso vamos México se va a matar ahora no es una mitad que puede ser en esta instancia que todo está ganado ha colocado más adelante pero todos sabemos que estos mexicanos tienen una gran fortaleza física son jugadores difíciles deben ser y lo van a entregar todo en el terreno así es con los mexicanos no hay nada dicho Brasil controla el partido vamos a ver cómo resuelve la papeleta el técnico saludo a la golpe porque quiere buscar ataque quiere buscar el empate y por qué no ganar el partido antes de los 90 saludos para la historia un saludo para la historia con un canto a la emoción del fútbol Jorge Eliezer Torres el narrador de Colombia gracias 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 Gracias.